Yo quiero quejarme El dólar sigue bajando Y ahora me pregunto yo Si esto es una realidad En vez de seguir pa'lante Vamos patra y patra Ahora me pregunto yo Si esto es una realidad En vez de seguir pa'lante Vamos patra y patra Y este mundo sigue patra y patra ¿Y cómo está el dólar? Patra y patra ¿Cómo está la cosa? Patra y patra ¿Y cómo está tu esposa? Patra y patra ¿Y lo que tiene el chavo? Patra y patra ¿Y lo que no tiene? Patra y patra ¿Y la gente vive? Patra y patra ¿Y este mundo sigue? Patra y patra ¿Y el que tiene a Cristo? ¡Va! Pa'lante Y se camina pa'lante ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pa'lante Y se camina pa'lante Oye, dime la otra vez Pa'lante Y se camina pa'lante ¿Cómo? Vamos pues Pa'lante Y se camina pa'lante Y ahora me pregunto yo Si esto es una realidad En vez de seguir pa'lante Vamos pa' atrás y patra Y ahora me pregunto yo Si esto es una realidad En vez de seguir pa'lante Vamos pa' atrás y patra Y la gente vive Patra y patra ¿Cómo están los flacos? Patra y patra ¿Y los que están gordos? Patra y patra ¿Y los que son lindos? Patra y patra ¿Y los que son feos? Patra y patra Oye, doña Rosa Patra y patra ¿Cómo está tu esposa? Patra y patra ¿Y el que el mundo vive? Patra y patra ¿Y cómo está el Dora? Patra y patra 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 El que tiene carro, Matra y Matra Pero el que no tiene, Matra y Matra El que está en la carne, Matra y Matra Como el que no cree, Matra y Matra Y si no tiene espadre, Matra y Matra Y si no tiene al hijo, Matra y Matra Y el que es medio mobo, Matra y Matra Pero el que es Cristo, Matra y Matra Si no tiene a Cristo ¡Pasá, y pasá, y pasá, y pasá, y pasá, y pasá, y pasá, y pasá! Yo sea como el camarón Que camina siempre patrón Yo sea como el camarón Que camina siempre patrón Yo sea como el camarón Que camina siempre patrón Que camina siempre patrón